1, 2, 3, 4, somos 4, 4 tipos, 2, 2, 4, y a breve vamos con esta canción, con esta canción. Por el mundo llevamos alegría y buen humor, la vida es diversión, es una canción. Yo soy Coque el gallo, yo soy Lupo el perro, yo Borrón el gato, yo cuento el burro. Y a todas partes vamos con este son, grabando esta canción, loco por la música, loco por la música. 1, 2, 3, 4, somos 4, 4 tipos, 2, 4, y a breve vamos con esta canción. 1, 2, 3, 4, somos 4, 4 tipos, 2, 2, 4, y a breve vamos con esta canción. Y a breve vamos con esta canción. 1, 2, 3, 4, somos 4, somos 4, somos 5, 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 somos 5 no 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 sé por qué motivo no podemos ir al río no mientras no aprendas a nadar lupo tiene razón tonto recuerda que la última vez te caíste al agua y te arrastró la corriente no te acuerdas si no llega a ser por nosotros que te salvamos a tiempo no sé qué te hubiese pasado aunque también recuerdo que tú desapareciste de repente burlón bueno yo trataba de buscar ayuda pues si no se puede ir al río vosotros me diréis qué podemos hacer yo estoy más aburrido que una ostra sí es muchísima razón a veces la vida en el bosque es bastante si estuviéramos en la ciudad veríais lo que es bueno ya sabéis que yo conozco lo que ha sido eso ha sido como un rugido como si se tratara de 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 qué de un león no hay duda un león mamá caramba tonto tampoco es para tanto en mi vida he visto un león pero debe debe ser algo horrible no te preocupes un león es como yo solo que con más pelo y un poco más grande pero bastante más fiero que tú esto es muy extraño propongo echar un vistazo seguidme vosotros yo me quedo aquí y tú burlón no vienes a investigar bueno yo me quedaré aquí para defender a tonto es por si acaso mi olfato perruno me dice que ese león no está lejos no crees que esto no es normal en el bosque nunca ha habido leones solo en tres sitios se puede encontrar un león en la selva en un zoo o en un circo fantástico es un circo de verdad es la primera vez que veo uno vamos a buscar a tonto y burlón y lo veremos de cerca que te parece fenomenal lupo estáis seguros de que no hay problemas con ese león tranquilo tonto en los circos los leones están enjaulados sí pero pueden romper la jaula y escaparse me parece que eso de ahí debe ser el león qué burro más cobarde que solitario está este circo parece como si estuviera abandonado qué pasa ahora el león está ahí ya te he dicho que no hay nada que temer tonto no te preocupes tonto por hacer eso los leones no se comen a nadie silencio chicos escuchad atentamente con la oreja qué situación más desesperada no veo ninguna salida ya lo sabe tiene que pagar hoy sin falta o de lo contrario tendremos que quedarnos con su circo esto es una tragedia hoy no podrá haber función se han marchado los travedistas y eran mi mejor número pues busca un nuevo número ese es su problema qué pena a ese señor se le ha perdido un número y no sabe qué hacer qué número será hay tantos tendríamos que hacer algo sí pero qué creo que tengo una idea yo también podríamos ir a una escuela y traerle unos cuantos números creo que allí hay muchos cállate tonto dime tiempo hasta esta noche encontraré una nueva atracción le aseguro que le sorprenderá bien hasta la noche pero ni un día más si no paga se queda sin circo preparados chicos ahora caramba qué es eso eso es mi buena atracción maravilloso cuatro animales equilibristas bueno es que se trata de una sorpresa en ese caso esperaré a la función de la tarde pero no lo olvide esta noche tendrá que pagarme no lo olvidaré después gracias amigos no sé quiénes sois pero habéis salvado mi circo mi nombre es mister hop y soy el director del circo si os quedáis con nosotros os prometo que nos faltará de nada y ahora tengo que preparar la función de la tarde que os parece muchachos quién nos iba a decir que nos convertiríamos en artistas de circo yo no quiero que me vea la gente me da mucha vergüenza será sólo una función tonto hasta que consigamos sacar de apuros a mister hop bueno muchachos esto es lo último tendréis que reconocer que es el golpe más brillante de mi carrera y nunca mejor dicho chef y lo más genial ha sido cavar este túnel desde el bosque hasta aquí es que un servidor sufriera con el pico creo que estamos entreteniéndonos demasiado chef tiene razón tapón larguemos de aquí antes de que nos descubran al agujero pero che si la policía descubre este túnel se encontrará enseguida nada de eso con este potente cemento la baldosa quedará como estaba y nadie sospechará nada menudo genio estás hecho chef además que sí otro golpe como este y me retiro muchachos noche no si eso nos retiramos propongo que salgamos por un lugar diferente y así despistaremos más a la poli pero es que te parece poco lo que hemos acabado para hacer este túnel que quieres hacer otro tapón hoy me siento inspirado debe ser por eso nada nada la idea de tapón es magnífica casi parece mía acabar todo el mundo según mi plano si salimos por aquí no habrá ningún problema espero que no te equivoques cada día estoy más convencido de que estoy rodeado de tarugas tranquilo chef ya sabe que soy un experto en la batería ya está chef asegúrate de que no hay nadie sí tenemos que darnos prisa para tener a punto la función de esta tarde necesito que traigáis los sacos almacenados detrás de la pista rápido pero dónde nos has traído inútil espero que hoy venga público a la función lástima que se hayan marchado los trapecistas ojalá mister hoff no pierda el circo un circo idiota inútil nos has traído un circo es posible que lo hayan instalado hace poco chef en el plano esto es un claro en el bosque pues digo yo que a mí me gusta mucho el circo chef cállate idiota ya empezamos con los insultos ya ajustaremos cuentas agarraremos el saco y nos largaremos de aquí se han llevado el botín maldito sea todo por tu pues la verdad es que esto de los equilibrios no es tan difícil con un poco más de ensayo lo tendré bueno sólo me queda por solucionar el problema de la altura me parece que debías dedicarte a hacer de payaso pues a mí esto me trae recuerdos de cuando estuve en otro circo me llamaba lupo el perro maravilla no exageres lupo es cierto pude haber sido una gran estrella alejo sigo estando en forma eso lo hace cualquiera ya verás no seas loco burlón que no está puesta la red ningún animal tiene la agilidad de un felino ojo esto es de lo más sencillo el secreto está en no mirar al suelo baja burlón que como te caigas te vas a hacer daño tranquilo tonto si el secreto de esto es no mirar al suelo que acabo de descubrir que tengo vértigo socorro rápido tonto busquemos algo que amortigüe el golpe agárrate burlón no te vas no mires abajo no puedo estos sacos servirán coqui perfecto socorro que no aguanto más que me caigo que va a tocar estas estas entero burlón pues mira creo que si en este saco no había plumas precisamente son joyas oro diamantes que bonitas yo quiero una de quien serán va será que mister hop tiene la manía de guardarlas ahí si fueran de mister hop no tendría problemas de dinero tal vez sean robadas y tal vez el ladrón esté oculto en este circo es posible lo mejor será que las escondamos y tratemos de investigar oh no ya nos hemos metido en líos otra vez tenemos que recuperar las joyas como sea actuemos con cabeza la mía claro pero che porque no lo dejas damos otro golpe y en paz ni hablar antes prefiero volver a la cárcel pues lo va a conseguir como los descubran shhhh silencio alguien se acerca donde están los payasos hop donde se han metido payasos que divertido tenemos que ensayar un número hop ah ahí están pero pero se van si amigo nos vamos pero amigos yo los necesito al menos para hoy lo sentimos pero ya es tarde nos ha contratado otro circo adios vaya vaya esto simplifica las cosas y ahora que haré no hay por qué preocuparse quien ha tenido suerte de que pasáramos por aquí si señor mucha suerte quienes son ustedes somos los artistas más geniales que un circo pueda tener le presento a tapón y bestioff payasos que han conseguido éxitos en medio mundo en compañía de atila el perro maestrado y yo soy el gran chef rey de la magia mis dedos consiguen lo increíble sobre todo las carteras oh que afortunado soy quedan contratados hop gracias gracias intentaremos ser dignos de su circo dense prisa en ensayar la función es esta tarde hop oye chef si quieres que yo haga de payaso no hará falta bestias y encontramos las joyas enseguida parece que va a haber público hoy será nuestra gran tarde triunfal pues a mí me asusta actuar delante de tanta gente además está ese león que es tan enorme ya oísteis como ruge hola siempre igual a todos doy miedo no os asustéis que no me como a nadie eso se lo dirás a todos llevo toda la vida en este circo y mister hop me deja salir de la jaula para estirar las patas sois los artistas nuevos eh os deseo mucha suerte gracias eh tonto no tengas miedo de veras estáis seguros de que no comí eh que no hombre que no no dudéis en pedirme ayuda si la necesitáis tal vez la necesitemos que sabes tú de unas joyas esto no me gusta nada chef no solo no hemos encontrado las joyas sino que vamos a tener que actuar no queda otro remedio si queremos que eh mirad lo que viene por ahí no conocéis de algo a esos animales muchachos pero si son los cuatro bichos que nos hacen la vida imposible y si están al tanto del asunto de las joyas chef lo averiguaremos y si no nos vengaremos de cualquier modo gracias gracias estimado público tenemos grandes atracciones que harán las delicias de chicos y grandes y ahora nuestro primer número el perro y el burro malabaristas ¡Fantástico! ¡Maravillosos! ¡Prepárate burlón! ¡Va a ser nuestro turno! ¡Ya sois míos! ¡Bravo chef! ¡Esta vez vais a saber quién soy yo! ¡Je, je, je, je! ¡Ahora está claro el asunto de las joyas! Sí, pero... ¡Bestia Tapón! ¡Ocupaos del burro y del chucho! salgamos a la pista y fijamos que forma parte del número ¡Buena idea! ¿Y? ¿Pero qué hacen estos alas? ¡Ehm! ¡Dísimo lejos! ¡Ehm! ¡Con todos ustedes los incomparables Tapón y Bestlof! ¡Los ases de la risa! ¡Op! ¡Encárgate del burro que yo le daré lo suyo al chucho! ¡Corre tontos son los ladrones! ¡Ven, bonito! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya eres mío! ¿Pero qué hacen estos tipos? ¡Esto es mi ruina! ¡No corras tanto, condenado chucho, que me estoy cansando! ¡Cuando te agarre, te retuerzo el pescuezo! ¡Espera! ¡Qué tipo tan pesado! ¡Eh! ¡Para, bicho! ¡Para, te digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos payasos no tienen rival! ¡Te vas a enterar ahora! ¡Este tipo se merece una legión! ¡Ahi, ja, ja! ¡Suelta chucho, a verausos! ¡Volta porra! ¡Agumara! ¡Bestia! ¡Volta porra! ¡Aguanta! ¡Tírate allá! ¡V prestige! ¡Llap удобion испытando las personas ¡Soy divertidos! ¡Hop! ¡Idiotas! Tendré que intervenir yo, como siempre ¡Hop! 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 ¡Y ahora, estimado público, más atracciones! Todo esto es muy extraño ¡Cocky! ¡Burlón! Tonto y Coquí y Burlón No lo sé, han desaparecido Y el señor León me ha dicho que él no se los ha comido Tonto, te he dicho mil veces que el señor León es nuestro amigo Y no hace daño a nadie Cosa que no puede decirse de tapón y bestia Son unos bandidos Y me pregunto yo, ¿por qué estarán aquí? ¿Qué buscarán, eh? ¡Inútiles chapuceros botarates! Habéis hecho el ridículo más espantoso, cabezas de chorlito Es que esos bichos son muy listos, chef Sí, sobre todo el burro idiota Chef, mira cómo los han puesto esos animales ¡Verdes! ¡Y tú no los pones más todavía! Seguid buscando las joyas mientras yo actúo para despistar ¡Y ahora con ustedes el gran chef! ¡El rey de los magos! ¡Con su inteligente perro atila! Chef, el muy bandido Nada por aquí, nada por allá Nada por el otro lado ¡Alejón! ¡Magia de la buena! ¡Gracias, gracias! Seguro que está aquí por lo de las joyas Él la robó ¡Y ahora van a ver algo increíble! ¡Lo nunca he visto! ¡Lo más asombroso! ¡Uy, Lupo! A mí no me gusta nada todo esto De esos tipos se puede esperar cualquier cosa ¡Mira! ¡Voy a partir en dos este pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya saben! ¡El truco clásico! ¡Ja, ja! Sí, sí Hay que hacer algo, tonto ¿Qué? ¡Te escucho! ¡Una, partir en dos la caja! ¡De verdad! No lo pensemos más, se trata ¡Ya son nuestros! ¡Eso! ¡Vamos, tonto! ¿Pero qué es ese escándalo? ¡Atención, tonto! ¡Frenazo! ¡Ya! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Qué porrazo! ¡Estúpidos! ¡Como se agarre o escrituro! ¡Mete patas! ¡Venid aquí! ¡Por las plumas, muchachos! ¡Un poco más tarde y no lo cuento! ¡Fantástico! ¡Son unos payasos un poco raros! ¡Pero la función está siendo un éxito! Ya no hay duda Ellos tienen que ver con las joyas Pero, ¿por qué se hacen pasar por artistas? Tal vez hayan perdido el botín Y lo quieran recuperar Pero ahora lo más importante Es rescatar a Burlón ¡Bien! ¡Seamos sensatos! Olvidaos de esos bichos Y buscad las joyas Que es lo importante Para mí que no están aquí Estoy casi segurísimo Pues utilizar el olfato de Atina Yo mientras voy a desquitarme un ratito ¡Je, je, je! Y ahora con ustedes El sensacional El increíble Manuel El lanzador de cuchillos El hombre que donde pone el cuchillo Pone el ojo Y... Bueno, al revés Que donde pone el ojo Pone el cuchillo No lo sabes tú bien, chef Nunca falla Fallé una sola vez Y porque me movieron Estoy perdido ¿Habéis visto? Es Burlón No hay tiempo que perder, muchachos Silencio, estimado público Porque este número requiere Gran concentración Me parece que no me van a salvar Ni mis siete vidas Llegó tu final, gato estúpido ¡Ay! Sospecho que esta vez No me rescata nadie Este por lo de la trompeta ¡Qué bien! Este otro por lo de la gruta ¡Ay! Un poco ¡Maldita sea! No doy una No ha fallado por ahora Y seguirá fallando Espero Ahora verás Toma 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 y toma No lo entiendo En el penal Era campeón de tiro con Dar Tranquilo Burlón Ya pasó el peligro Maldición Han hecho trampa Creo que ha recibido Una buena lección ¿Y si vestita pone Encuentra las joyas? No importa Va a ser difícil que la recuperen Sí, porque... Se acabó. Voy por las joyas antes de que llegue la poli. Busca, tira. Busca. Eso, eso. Busca. Pero no puede ser. Seguro que están ahí. Tapón. Bestia, ¿qué es lo que pasa con las joyas? Están aquí, chef, pero no podemos entrar. Si te atreves, chef. Pero qué gallina sois. A mí no me detiene nada. Dejadme solo. ¡Ah! ¡Mamayinda! Y yo que soy un león pacífico que odia la violencia. ¡Malditos traicioneros idiotas! ¿Por qué no me avisasteis? No nos diste tiempo, chef. Un poquito, chef. Un poquito. Voy a rematar el trabajo. Somos pillos, trituros, machaco. ¡Oh! 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 ¡Déjate de tanto, oh, chef! ¡Y corre que el león viene detrás! ¡No! 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 ¡Más no! ¡No y no! ¡No quiero más! ¡No! Vamos a ver cómo se ha portado nuestro amigo. ¡Eh! ¡Mirad! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tranquilo, chef! ¡Que voy bien armado! ¡Mirad! ¡Va a disparar! ¡Ahí va mi abuela! ¡Pero si sale agua! ¡Idiota! ¡Las pistolas de los payasos son siempre de agua! ¡Inútiles! Quiero expresarle mi gratitud por su colaboración en la recuperación de las joyas robadas y la detención de sus bribones. ¡Oh! ¡Gracias! Pero el mérito no ha sido mío, sino de los animales de mi circo. ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡No sea modesto! ¡Deje que le entregue esta recompensa que solucionará por un tiempo los problemas económicos de su circo! ¡Yujú! ¡Esto merece una función especial en honor del burgo maestre! ¡Que enciendan las luces! ¡Que los artistas se preparen! ¡Hop! ¡Hop! ¡Que el circo ¡Hop! ¡Ofrezca su mejor espectáculo! Bueno, muchachos, todo ha terminado bien. ¡Como siempre! ¡Sí! ¡Fue una buena idea la de darme a mí las joyas! ¡Sabíamos lo cobarde que son Chef y su banda! No entiendo cómo se puede tener tanto miedo. ¡Bien! Creo que es hora de actuar, ¿no? ¡Mire, señor burgo maestre, qué animales tan inteligentes! ¡Pero si yo los conozco! ¡Ja, ja, ja! ¡Si son los tratamúsicos! ¡Esto tiene mucho ritmo! ¡Esto es música! ¡Mucho ritmo! ¡Es de fábula! ¡Mucho ritmo! ¡Todos a bailar! Tiene mucho ritmo, esto es música Mucho ritmo, es de pócula Mucho ritmo, esto es músico No puedo parar Es un ritmo con amor Es un ritmo con humor Que nos da alegría de vivir Esto tiene mucho ritmo, esto es música Mucho ritmo, es de pócula Mucho ritmo, ritmo, ritmo Tiene mucho ritmo, mucho ritmo Esto es música Mucho ritmo, es de pócula Esto tiene mucho ritmo, ritmo, ritmo Mucho ritmo, es de pócula Mucho ritmo, esto es música